¿Cuándo usted fue cancelado y cuántas veces ha tenido que ir a reclamar sus prestaciones laborales? Allí incluso hay una apatía terrible de los empleados, creen que uno anda pidiendo. Ya no sabemos cómo es que vamos a pedirle al ministro de Interior y Policía Chubasque que por favor se conduela de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ustedes quieren que esta gente se vuelva loca? Nosotros fuimos tiroteados, nosotros fuimos, se nos tiraban bostellados. Yo tengo una niña. ¿Se va a quedar fuera del aire? ¿Se va a quedar? Yo entré de 20 y pico de años sin discusión y salí de 40 y pico de años. Estos son ciudadanos que trabajaron y que hay que darle su bendito dinero. No se les puede poner a coger de relajo a estas personas que diariamente salen de su casa y que van dos y tres veces al mes al Ministerio de Interior y Policía. Ya no aguantamos más ministros, por favor, paguenos nuestras prestaciones. Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero. Bienvenidos a otra oportunidad donde damos paso a nuestro compromiso social, llevando informaciones frescas y sobre todo denuncias en las que no nos podemos hacer de la vista gorda. En esta oportunidad conversamos con dos ex empleados del Ministerio de Interior y Policía que están reclamando sus prestaciones, Higinio Espino y Rafael Peralta. ¿Cómo se sienten ustedes? Todo bien, buenos días, José. Gracias por la oportunidad de recibirnos y hacer pública nuestra denuncia. No estamos bien, no estamos bien porque el costo de la vida, la carestía está muy alta y al tener un año desempleado se ha puesto difícil la cosa, muy difícil. En el caso suyo, señor Higinio, ¿cuándo usted fue cancelado y cuántas veces ha tenido que ir a reclamar sus prestaciones laborales? Buenos días, José. Le damos gracias a Dios porque nos tiene de pie, nos tiene vivo por su inmensa misericordia. A ti, José, porque gracias a Dios, programas como este, de las exclusivas de José Peguero, se han convertido en la voz de aquellos que no nos escuchan, de aquellos que somos la masa de poseída, los más necesitados. Pues bien, nosotros ya el 31 de octubre ahora vamos a cumplir un año de desvinculado. Hemos ido innumerables veces al ministerio, allí incluso hay una apatía terrible de los empleados, creen que uno anda pidiendo y nosotros no andamos pidiendo. Estamos reclamando un derecho que no asiste por ley, donde tenemos evidencia que trabajamos allí 14 años ininterrumpidos. Aquí tenemos nuestros cálculos del Ministerio de Administración Pública, aquí tenemos nuestros cálculos de la Contraloría General de la República y tenemos la certificación del Ministerio de Interior y Policía que nos las da para nosotros hacer esta diligencia. Lo que indica que ustedes ciertamente ejercían una función y no botellas, como se ha dicho popularmente. Nosotros entramos al ministerio el 24 de julio del 2006 y hasta el 1 de septiembre, que a mí me cancelaron del 2020, yo trabajé ininterrumpidamente todos esos años y la prueba la tienen ellos, los archivos están ahí, todo lo que se hizo. El MAP, por ejemplo, nosotros tenemos todas estas certificaciones, todos esos cursos los dio el MAP, lo hicimos nosotros y el INAP. O sea, no pueden decir que nosotros somos botellas, todos esos son pergaminos, que todos esos cursos nos los dieron ellos, de Infotep, de INAP, todo, míralo ahí, todos, míralo ahí. ¿Y cuál es la excusa que ellos le ponen a ustedes para no entregarles sus prestaciones? Porque todas las semanas vemos como el Ministro de Interior y Policía sale diciendo que se está cumpliendo con esos compromisos, pero hemos tenido la constancia de otros trabajadores que se han acercado a mí, que quizás no tienen el valor de expresarse frente a una cámara porque temen que no le vayan a entregar su dinero, pero ustedes han tenido la valentía. ¿Cuáles son las excusas que ellos le ponen para no hacerle llegar su dinero? Fíjate, José, la primera excusa que el Ministro Chubasque, que nosotros estamos esperanzados en que él cree conciencia, porque tenemos por antemano que él no es un hombre malo y él decía que nosotros éramos botellas, pero ahí tenemos nosotros una serie de documentaciones donde el propio Ministerio de Administración Pública todos los años mandaba un formulario de desempeño allá y nosotros lo llenábamos. En el caso mío propio, que era encargado de grupo, yo tenía que llenarles a todos y cada uno de ellos ese formulario con su desempeño anual. Entonces, ¿cómo éramos botellas? José, ya las deudas nos están arropando, ya no sabemos cómo es que vamos a pedirle al Ministro de Interior y Policía Chubasque que por favor se conduela de nosotros. Nosotros estamos aquí en representación de un grupo de hombres y mujeres que fuimos cancelados por un cambio de gobierno, pero hacíamos nuestro trabajo, arriesgábamos nuestras vidas, nosotros fuimos tiroteados, nosotros fuimos, se nos tiraban botellazos porque trabajábamos notificando los negocios de bebidas alcohólicas y tú sabes, José, a quién la mayoría de esos negocios están relacionados y nosotros nos arriesgábamos haciendo nuestro trabajo. Ustedes pertenecían a Alcova, que es la unidad que se encarga del control de las bebidas alcohólicas y también con el tema del cumplimiento de horario y otras disposiciones. También trabajábamos muchos años en un programa de asistencia vial que se llamaba Carrea. Mucho del público que vaya a ver esta entrevista se va a acordar de nosotros. Lo que hace obra pública hoy en la calle, eso lo iniciamos nosotros en el 2009. Ok, esa asistencia vial era parte de la responsabilidad que ustedes tenían. Nosotros amanecíamos en la calle. Nosotros tenemos un caso en las Américas, en el 14, que una patana cargada de madera se viró y nosotros amanecimos quitando la madera con las manos nosotros mismos, quitando la madera para habilitar las Américas que por la mañana no se hiciera el tapón. Y de ahí nos fuimos nosotros a las 8 de la mañana. Y eso sin darnos nada extra. Eso era un cumplimiento de nuestra labor. Nosotros trabajábamos hasta las 12 de la noche y amanecíamos. Muchas veces. Con problemas en la calle. Contrábamos accidentes, personas envejecientes. Muchos problemas nosotros los resolvíamos. Porque era parte de nuestra responsabilidad. ¿Y cómo ustedes se han hecho en este interín esperando esas prestaciones laborales? Bueno, en mi caso particular, no ha sido fácil. Porque tengo mucho compromiso de banco, tarjeta de crédito, que uno tenía para desenvolverse. Y a través de la cancelación o de la vinculación, que le he cambiado el nombre, no ha sido fácil. Ahora mismo, en este mismo mes, que la clase se abre en el día 20, yo tengo una niña que se va a quedar fuera del año, escolar. Se va a quedar, porque ya no tengo dónde buscar ese dinero para reinscribirla y habilitarla para su escuela. No tengo. Yo aquí en el teléfono tengo la nota de voz de la mamá, pidiéndome que si la voy a dejar fuera. O sea, ¿cómo yo les resuelvo? ¿Qué respuesta le doy? No puedo decirle que mañana ni pasado, porque no puedo cogerlo prestado. ¿Por qué con qué lo voy a pagar? No, porque no tiene la seguridad de que ese dinero... Ahora se me dicen a mí, en tal día la vamos a pagar. Yo lo busco prestado. Yo hago lo que sea, pero ¿cómo lo hago? Si no tengo una fuente de que yo vaya a resolver ese problema. Yo le pido al ministro Chubasca. Ministro, nosotros no somos botella. Ahí están los archivos. Por favor, habilite que nos ayuden, que nos paguen, para no poder resolver. No es que le estamos pidiendo un favor. Nosotros estamos exigiendo un derecho adquirido. Yo entré de 20 y pico de años sin institución y salí de 40 y pico de años. De 40 años. Entonces, haga uso de sus buenos oficios y trate de que la parte que tiene que ver con estos casos, agilice esos pagos para no poder resolver el problema grande que tenemos. Yo soy un hombre hipertenso. Yo me medico. Entonces, por favor. Y en su caso, Eugenio, entonces, ¿cómo ha podido desempeñarse? Después que fue cancelado, ¿ha conseguido un empleo? ¿O simplemente está esperando el pago de esas prestaciones laborales para encauzar quizás algún emprendimiento o algo que usted quiera? No sé. Es una pregunta que me causa hasta risa. Ya yo tengo 55 años. Tú sabes que ya no me dan empleo. Yo he tenido que hacer de tripas corazones. Mis hijos, uno de mis hijos que trabaja, es el que me ayuda con el almuerzo. Yo lo que hago es vender mejoras y solares. Y tengo más de cinco meses que no vendo porque no hay circulantes en la calle. Las deudas me están arropando. Yo tuve que coger un préstamo por atrás a los prestamistas para cancelar un préstamo en el banco de reserva porque ya me iban a embargar la casa que con tanto esfuerzo y sacrificio yo hice. Entonces, tuve que buscar esos cuartos por atrás. Yo estoy esperando, José, esas prestaciones para yo emprender un negocito. Yo puedo poner un colmadito. Yo puedo poner hasta una fritura porque ya no me emplean, José. Entonces, por favor, ministro, apele a su sensibilidad. Usted, padre, usted, hermano, usted, amigo, conduélase de nosotros, por favor, ministro. Es un año ya. Ya no aguantamos más. Ya no aguantamos más, ministro, por favor. Páguenos nuestras prestaciones. Por eso es que yo digo también que hay mucha gente que nunca ha querido emplearse en el gobierno porque cómo tú vas a querer servir al país a sabiendas de que no se te van a respetar tus derechos. O sea, no entiendo eso. Cómo el Estado le puede exigir a una empresa privada que honre el compromiso con alguien que ya ha cancelado cuando ellos no están atendiendo a tiempo esta solicitud. Y si tú me dices a mí que son dos meses, tres meses que se han tomado, ok, tú dices, eso está dentro del cambio de gobierno. Vamos a darle un lapso prudente para que ellos logren organizar las finanzas. Pero más de un año en esta situación, esto es imperdonable. Entonces, si tú no tenías dinero para cancelar a las personas que estaban laborando, no debiste contratar un nuevo personal porque entonces el daño es doble. Unos que ya están esperando que le paguen que tienen dos o tres meses que no reciben dinero casi un año y otro grupo esperando también esas prestaciones laborales que por ley le corresponden. Entonces ya está bueno, ya está bueno de que nosotros como medio de comunicación tengamos que seguir utilizando este espacio. Habiendo tantas noticias importantes y no es que lo de ellos no sea importante, pero debió ser resuelto mucho antes sin que ellos hayan tenido que venir aquí porque ya son dos las oportunidades. Primero vino un grupo hace unos días donde a una persona se le resolvió de ese grupo que vino. Al otro le prometieron y por eso quizás, pero también está en la misma situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ustedes quieren que esta gente se vuelva loca? O sea, gente que está, que le sirvió al país independientemente de que hayan sido contratados por la pasada administración, tienen derechos y eso hay que respetarlo. Y si mañana hay un cambio de gobierno, los que están hoy van a reclamar los mismos derechos que hoy día ellos están exigiendo, porque nadie se va a servir al gobierno con la esperanza de que cuando tú salgas no se te haga valer nada de lo que tú hayas servido. Mira, José, qué bueno que tú nos recuerdes algo. El Estado se ha constituido en un propio violador de sus leyes porque son tres meses, son 90 días que te da el propio Estado para darte tus prestaciones. Inclusive, José, habemos muchos de nosotros que hemos tenido que acudir a los tribunales, pero al parecer hay una componenda, José, entre el gobierno central y los mismos tribunales, José, porque no es posible que un tribunal en siete o ocho meses no te dé una respuesta con una sentencia satisfactoria como la ley debe de ampararte. Se podría decir que ellos están en componenda. Nosotros no tenemos dolientes, José, te reitero, que le damos gracias a Dios porque usa a personas como usted con este programa tan importante de las exclusivas de José Peguero para que nosotros seamos una voz escuchada, hermano. Claro. Yo estoy indignado con esa situación, hermano. Claro, no es duro. ¿Cuánto tendrían que darle a usted, Rafael? 422 mil pesos. Oye, eso, Dios mío. Dos chiles. Por eso, por acá, por Dios. Dos chiles. Que no voy a resolver el problema de mi vida, pero resuelvo lo que tengo que resolver. Mira, el caso de Iginio, 500 mil pesos. Y cuando tú ves a veces la colocación que hacen en términos de publicidad y en gastos que no tienen nada que ver con institución, es doblemente humillante. Gastando. Doblemente humillante. Porque aquí hay gente que... Estos son ciudadanos, reitero, y me molesta, y no voy a dejar de molestarme nunca. Estos son ciudadanos que trabajaron y que hay que darle su bendito dinero. No se les puede poner a coger de relajo a esta persona que diariamente salen de su casa y que van dos y tres veces al mes al Ministerio de Interior y Policía a reclamar que le cumplan. No puede ser bajo ninguna circunstancia. Me rehúso a vivir en un país donde el ciudadano tenga constantemente que estar mendigando sus derechos. El ministro, en gastos de representación, ¿gasta eso más mensual? Claro que sí. En gastos de representación, ¿gasta más de 500 mil pesos al mes? No, pero de verdad, esto es terrible. ¿Es posible reiterar el llamado para que le cumplan tanto a ellos como a otros empleados que se encuentran, como a otros ex trabajadores, mejor dicho, que se encuentran en esa misma circunstancia? ¿Reiterar ese llamado para que le cumplan? ¿Reiterar ese llamado para que hagan el bendito favor de cumplir las leyes? Mira, José, te soy honesto. Yo tenía ya planificado para el día de mañana, cuando yo estuve allá el jueves pasado, que me dicen a mí que el departamento que tiene que ver con esos empleados, ese empleado que hemos sido cancelados, y una muchacha me dice que eso está inoperante. Eso me indignó tanto que yo le dije a ella que mañana martes se prepare Chubac, porque para yo morirme de la presión con las deudas que tengo y con el compromiso de mi familia, yo me iba a encadenar ahí para morirme ahí, que él me entierre, que él por lo menos tenga la dignidad de pagar un ataúd o de pedírselo al ayuntamiento para que me entierren ahí. Y no es que no lo tengo de idea. Voy a darle esta semana, José, porque si no lo hacen, ahí voy yo a sucumbir, hermano. Oye, terrible, terrible. Sí, sí, terrible. De hecho, tenemos a la cadena y los candados que los compramos ya para eso. Bueno, yo de verdad le pido al ministro que por favor atiende este llamado. Seguimos de nuevo en la posición de rogar para que entonces la Virgen de la Antagracia interceda por nosotros y haga cumplir los derechos de estos ciudadanos, porque realmente es humillante la manera en que le están tratando. Ojalá que esto se resuelva y gracias por venir a hacer valer sus derechos y a reclamar precisamente que se le dé lo que le corresponde. Gracias a usted, José, a Bambam, Nicolás Díaz, a Nicolás Castillo por recibirnos, pero de una manera especial pidiéndole a Dios que derrame rica y abundante bendiciones sobre ustedes y que lo siga usando para que medios como este sean nuestra voz, sean nuestros representantes, ya que el propio Estado nos ha dado la espalda. Muchas gracias de corazón, José. Claro, y pedir a los amigos que están viendo este contenido que por favor lo compartan para que ese alcance sea mucho mayor y para que la presión llegue hasta lo más alto porque lo que queremos es que tanto a ellos como a los demás que están en la misma situación se les dé su dinero. No están pidiendo más nada. Ellos no están pidiendo regalos. Ellos no están pidiendo que les pongan años de más. Ellos no están pidiendo que los repongan. Ellos no quieren nada. Ellos simplemente quieren que se cumpla lo que establece la ley. La ley que el mismo Estado Dominicano estableció que no fue una ley que trajo aquí Francia, Estados Unidos, Inglaterra. No. La ley. Las leyes de la República Dominicana. Entonces vamos a cumplirle a ellos para que el país siga funcionando y dejemos ya este maldito relajo. Amigos, nos reencontramos en una próxima oportunidad y no olviden seguirme en las redes sociales de su preferencia bajo el nombre usuario de José Peguero. Bye bye.